Las ciudades de Tilcara, Villa Langostura, Puerto Madryn, son las tres urbes con mejor reputación hotelera del país, según un estudio realizado entre más de 140 millones de usuarios a nivel global, por el mayor buscador de hoteles por Internet del mundo. De acuerdo a la evaluación realizada por los usuarios, en Argentina encabeza el listado Tilcara, con 85,31 puntos, en una escala de 0 a 100, seguida por Villa Langostura con 84,92 y Puerto Madryn con 84,31. El cuarto puesto fue para la ciudad de Tandil, en la provincia de Buenos Aires, 83,93. El quinto puesto fue para Cafayate, en Salta, 83,48. Y a continuación se ubica la ciudad cordobesa de Villa General Begrano, con 83,04 puntos. Más atrás están El Chaltén, en Santa Cruz, con 82,71 y San Martín de los Andes, en Uquén, con 82,66. Mientras que la puntuación de Merlo, en San Luis, alcanzó el 81,82. El ranking lo cierra Ushuaia, con 81,60 puntos. Y con su presencia logra que la región patagónica tenga 5 de las 10 ciudades que componen el ranking en el país. La calificación de los destinos surge del promedio del índice TRI, por sus siglas en inglés, considerado el más completo, transparente e independiente, para clasificar los hoteles del destino. Este sistema fue utilizado para el ranking de reputación online, que por segundo año consecutivo realiza Tribago, el mayor buscador de hoteles online del mundo. El porcentaje se obtiene a través de más de 140 millones de puntuaciones, que provienen de unas 250 páginas web de reserva presentes en ese buscador, y que se calculan en una escala de 0 a 100. La Cámara de 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 la